En apoyo a las familias en este nuevo ciclo escolar a nivel básico se realiza en la Unidad Administrativa Basílica, la Feria de Regreso a Clases 2018, con apoyo de la Profeco, la Cámara de Comercio y el Gobierno Municipal de Zapupa. La delegada en Jalisco de la Procuraduría Federal del Consumidor, Gabriela Vázquez Flores, informó que los padres de familia pueden encontrar productos a bajos costos y con descuento de hasta 30%. Van a encontrar tanto servicios de óptica, cortes de cabello, que son gratuitos, los exámenes de la vista para los niños que vengan aquí a la feria, los cortes de cabello para que regresen ya muy arreglados también a clases y bueno pues también así como librerías, papelerías, zapaterías, uniformes, en donde van a poder encontrar diferentes artículos escolares a un precio, en donde también es importante decirles a los consumidores que es importante que en este regreso a clases, así como en cualquier época del año, pues conserven siempre sus tickets, exijan sus facturas, que deben de estar preciados y que es una obligación también de los proveedores ofertar los precios con montes totales a pagar. Señaló que la Profeco realiza verificaciones en las papelerías para detectar útiles que pongan en riesgo a los estudiantes y en caso de detectar objetos peligrosos se sacan del mercado. En esta feria pues se estarán encontrando precisamente en esa coordinación con la Cámara de Comercio, pues proveedores que cumplen con las normas oficiales mexicanas que les observan como, por poner un ejemplo, las tijeras, las tijeras deben de ser de punta redonda para seguridad de uso de los niños y en aquellos se han encontrado en algunos operativos que sale un modelo de tijera en donde una de las puntas es redonda pero otra tiene punta. Esto, bueno, pues podría ocasionar un accidente a los menores, además de que violenta la norma y se moviliza el producto precisamente para que salga en este caso del mercado. La Feria de Regreso a Clases 2018 se realizará del 16 al 19 de agosto en la Unidad Administrativa Basílica de 10 de la mañana a 8 de la noche. María de Jesús Quesada, C7 Noticias.